hola a todos bienvenidos a la maqueta de trenes y tranca man estoy aquí el día que estamos aquí como el elogio como siempre en el anterior capítulo vamos a abrir aquí en la parte del centro esto de aquí para comunicar los dos está aquí lo que estoy haciendo es iluminar toda la parte dentro del del monstruo este que estoy montando aquí esto me va a sobrar ahora ya para poder dejar comunicados todo aquí un techo ahora esto de aquí comunicado una parte con otra como todas las partes todas las partes juntas y tengo los cuadrados aquí que va a los dos para los los cuatro lados vamos a poner aquí el suelo vamos a poner el color este hacemos una copia de esto lo ponemos así y viví mucho menos mucho menos flotando aquí hay mucho mucho de vacía a un ave a mí popó 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 rock y cristal sigo que si no aquí por menos durante el día que se vea bien vamos a hacer una copia y vamos a coger naranja este mismo pibí a mí 3 4 4 para cada menudo minuto aquí vamos a poner cristalito a ver si me sitúo que hoy más voy dando tumbos esto por aquí y tú por aquí a la andando la parte centro está por lo menos aquí ya tiene color si me está haciendo de noche bueno si se ve mejor iluminado está como va quedando a ver vamos a meternos en uno de estos cualquiera mismo vale cualquiera cualquiera ahora vamos a abrir igual vamos a a poner todo cuadrito está aquí hace del día primero y luego ya lo pondré de noche cambiamos el sol de lado que nos pegue en la nuca y vamos a darle caña aquí así. ¡O hay una leche! vamos a poner aquí el faro mágico venga despacito despacito y buena letra ti 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 ti- cuida 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 por aquí, por aquí por aquí por aquí por aquí nada a ver venga 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 una vez que ilumine esto ya bien cuidado una vez que ilumine esto bien así que me voy a poner aquí a poner los raíles he terminado de ahorrar un poquito esto pero tengo yo más ganas que vosotros de ver aquí unos raíles puestos y unos trenes dando vueltas pas por aquí por aquí por aquí, los que os gustan los trenes me entendéis perfectamente no hay paso de pequeñazgo que ver unos raíles de tren para mí es una cosa muy especial porque no sé, me mola, mi pequeñazgo como me llamó tanto la atención me arreglaron cuando era muy pequeñazgo, me acuerdo, el primer juguete que me acuerdo era un tren de cuerda que daba vueltas nada más yo tendría a lo mejor, tengo recuerdos de 6 o 7 años y para mí aquello fue, wow, la leche, madre mía, qué bonito una pasada, cuando tengo la cabeza clavada, o sea, imaginaos y tan pequeñazgo como era, mi primer juguete y se conoce que a partir de ahí se me quedo aquí, los trenes en el cogote y para esto aquí montado y es algo muy especial para mí lo que tengo un montón de ganas es que salga la nueva actualización que dice el autor que está a punto de sacarla del train craft que se van a poder hacer bien un montón de actualizaciones y se van a poder hacer un montón de cosas nuevas por ejemplo lo que son las partes de subir para arriba para arriba y para abajo, no va a tener que subir de golpe un bloque entero sino que vas a tener tres o cuatro bloques por lo menos para subir, va a subir más lentamente y bajar, y va a ser más real lógicamente, no pega, los saltos que pega ahora cuando cada vez que sube, que te voy a subir un cubito entero de golpetazo, baby bueno, va a traer un montón de actualizaciones ya la veremos y lo estoy deseando venga, para acá, para acá y con esto por aquí vamos a que al lado de allí aquí es el lado más alto, así tuti 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 venga, abajo arriba, que maldad aquí y aquí tengo ya un pispón montado este pero ya, 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 ya ahora lo veremos cuando esté terminado esto lo veremos de noche, a ver como se ve seguro que es chulo ui, acabamos con el otro también y este ya tengo, también lo tengo ya ¡TEMINADO! una, tardo, cuidado cuatro minutillos, tardo una, cada una o sea que no es nada en riguroso diferido directo como siempre venga, va, bajo, bajo y vivi, aquí está ahora, ahora tenemos otra uvi, voy a comentar solo ahí, que bonito la sombra, la sombra vamos a otro cubo, vamos a hacer lo mismo que esto es un zoom sin parar, vamos aquí meternos aquí mismo uy, vamos aquí saltando pegando tumbos, pegando tumbos pegando tumbos venga, vamos para arriba creo que lo que he quedado ahí va a montar aquí unos trenes voy a poner lo que es la parte de afuera también voy a llegar a comunicar, yo creo tengo una idea de comunicar por la parte donde los picos que van a salir para afuera de los raíles voy a dar la vuelta alrededor de los cuatro cuadrados bueno, es complicado explicar hasta que lo veáis o sea que bueno poquito a poco, poquito a poco por aquí algunas cosas muy raras pero bueno la imaginación es que es muy rara a veces y cada uno con la suya a unos no les puede gustar a otros no les gusta nada pero es que es lógico claro es normal, lógico, normal a mí se me gusta, eso está claro y eso, sobre todo lo principal si no te gusta lo que estás haciendo tú entonces, apague y vámonos apague y vámonos venga, cuidado venga venga vamos para este aquí venga de tres en tres y de cuatro en cuatro ahora veremos a ver cómo queda todo esto ya veréis aquí yo me lo estoy imaginando ya va a aparecer esto un ovni que ha caído del cielo que viene de otro planeta a invadirlo socorro socorro paulicio salvo a mi a ver, me falta hasta aquí esta esquina la parte de abajo tengo también montado esto aquí bien, bien aquí, por aquí falta otra más chulo, que bonito que bonito, que bonito sacando esto, super guay super chulo, super guay ideal de la muerte esto es ideal de la muerte venga, venga bueno, ya llevo claro me empiezo a pegar tumbos ahora ya tengo montado este a ver me falta la parte de arriba, leches ay, que me doy el hombro de los ojos el sol, que me doy los ojos y no veo nada falta una gorrilla, una gorrilla una gorrilla venga, caminado vamos, 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 que nos vamos y pa venga, otro más vamos al siguiente que me falta una más uy, que bonito, que bonito chulo bueno, te va pareciendo algo más ahora lo veremos de noche que va a decir algo más fijo ay, cuidado a ver cuando falta a ver cuando falta vamos pa'lanti venga venga, voy pegando saltitos a saltitos voy a saltitos vengo venga, venga pipa, pipa pipa, pipa que me lo ventilo esto yo vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos que nos vamos plas, plas, plas plas para para allá tú mismo para el mecanismo que vato seguidillo a seguidillas voy a poner aquí Faros a punta pala mira como se ilumina el mineral del resto uy, que chasco es cuando le da la gana vale, por aquí vamos a ponerla ahí echando ascuas tiri, tiri venga, para abajo aquí, para acá pues esto lo tengo ya ventilado uy, que poquito tardo venga, por aquí y para abajo bueno, por aquí mismo podrás tiri, tiri no te equivoques uy, me he dejado un hueco toma o habla aquí te vamos a hueco pues es muy bien apunta, apunta, apunta bien vamos, para arriba aquí aquí de cuatro en cuatro muy bien fallo fallo técnico cuidado aquí para arriba plas, 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 plas plas, plas plas aquí para acá pa 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 pi ui 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 ay, que me guapo para acá venga, yo tengo esto aquí vamos a ver aparte de estar aquí abajo allí ya tengo terminado esto ya está ya hecho si está hecho ya si te quiero dar cuenta ya tienes hecho bueno, cuidado cuidado de los pies para abrir me cago en la leche me cago en la leche hasta aquí venga me falta aquí a ver pues me mola está quedando chulo esto aquí ay, que chulo me falta este lado de aquí para arriba a ver voy a abrir el huequecillo aquí no vuelo a ver, vamos a abrir el hueco aquí estación de noche aquí ya no se ve nada hay que romper esto fuera no sé quién hace esto aquí que no se me rocen los trenes que se me rompen todos los trenes espera, a ver vamos a ir a esta parte de aquí oye, un momento oye, oye, oye oye, oye oye ojo, como mola vamos a abrir también aquí vamos a abrir todas las partes ay, que entra el sol entra el sol venga, por aquí otro aquí que no falta de abrir aquí aquí lo tengo abierto este de ahí venga volando, volando volando voy volando vengo a ver esto por aquí fuera también fuera, fuera y fuera vamos a ver ahora tengo todos aquí abiertos voy a comunicar como decía esto también voy a comunicar los por las partes de fuera vamos a hacer una especie van a ir por la parte haciendo una especie de cuadrado creo que tiene idea pero bueno se me vaya montando si queda bien queda mal o que voy haciendo o que voy dejando de hacer que chulo como mola que chulo que bonito que bonito vamos a poner aquí como mola a ver que me falta esto de aquí y ya me lia que ponen unos cuantos que hago aquí ya vemos esto de noche como queda justamente está haciendo aquí que está cayendo la noche vamos a poner el resto de nascuas como va quedando esto que parece aquí yo no sé lo que parece esto con esa textura a ver que chulo que chulo que chulo que chulo 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 mi pirulo como mola vamos a salir fuera a ver que pasada uy la estación bonita a ver coñe hola como mola que bonito que nos vienen a invadir es una espacial a ver por la parte de arriba un poquito como mola que chulo aquí también tenía que poner un poquito de luz aquí arriba vamos a poner aquí también muy bien empezamos bien venga a ver vamos a poner la parte de arriba también está aquí iluminar y pi 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 cuidado vamos a pegar otra vuelta esto aquí muy bien venga si tú ves que eso pues que tal igual y por todos lados y voy poniendo bloquecitos venga leche que se me va de vareta la camioneta a ver aquí bueno otra vez he terminado voy allá voy a hacer estructura que iluminar que estoy montando va ala andando ala que chulo que chulo ay que bonito que bonito eso tengo que empalmarlo también porque tengo que sacarlo por la parte de allí ahí a ver aquí este es el cristal que he puesto aquí de momento se va a quedar así como mola a ver a ver a ver a ver como dijo un ciego no como mola uy esta parte de aquí también vamos a ver la parte de fuera tengo que iluminar también aquí los pikachus estos pero bueno de momento se queda así esto vamos un nuevo amanecer amanecer voy a hacer lo que estaba diciéndole a la parte de fuera para palmar un lado con otro por la parte de fuera voy a poner aquí champiñaca esto de champiñones una plantación aquí de champiñones y así se va a quedar esto ¿por qué de este color? pues porque sí que marda esto mola se llama la atención si uy me llama la atención que no te llame la atención aquí un poquito más largo vamos a hacerlo para afuera tampoco quiero sacar mucho un poquito más y aquí veo el pingüazo ya para un lado para otro lado para comunicar las tres partes de fuera vamos a hacerlo cuadrado vamos a hacerlo en oblicuo hacia allí vamos a hacerlo para acá vamos a tirar de este lado primero para acá para este lado a ver cómo queda a ver cómo queda ¿me tengo amigo? a base de champiñones aquí flotando champiñones voladores a ver si lo voy a traer hasta aquí como una especie cuadrada para palmar todas y sacar una parte y sacar una línea sacarlos por aquí juntas bueno eso ya lo veremos a la hora de ampliar esto a hacerlo más ancho también lo puedo hacer en cualquier momento a ver vamos a tener un poquito más para acá esto pero vamos aquí vamos a ir a que aparte de allí vamos a traerlo para acá vamos a hacer lo mismo lo traemos para acá ya siempre el motor a las esquinas por estos todas las salidas cubiertas venga a base de champiñones champiñón 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 por aquí hasta aquí venga para atrás 20 conmigo 20 conmigo no te quedes ahí muy bien me pasa ahora rompo aquí vamos a tenernos este lo para acá ahora aquí aquí para atrás a ver si vamos al otro lado champiñón 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 venga cuidado me meto aquí dentro y pipipi pipipi esto está aquí en Palma aquí ángulo de 90 grados si fuera, por lo menos de momento así uy que bonito, porque iban a ir los trenes en los rallyes pasando vamos a hacer la curva esta mejor así un poquito grita para que den la curva los trenes un poco más en condiciones otra cosa también que por lo visto tengo entendido que va a entrar en la nueva actualización de ver el train craft es que las curvas van a ser también amplias con el pecho y yo vaya patata o sea que va a ser bastante más real a las curvas no todo el rato aquí dando 90 grados pin para mí para hacer una curva sin condiciones que hacer así sino que va a ser el ron de les va a ser una pasada cada vez más real la verdad que autor se lo está currando pero vamos que estoy deseando que los a que ya veis lo saca ya machote compis algo ya que estoy deseando aquí meter aquí ya hacer un poquito más real el trastajo este vamos a ir a nuestro papá este y vamos a empalmar también otra esquina la otra salida como te voy a hacer un cuadro alrededor y y luego ya me liaré con la parte de lo también que tengo pensado montar ahí una que no veas veremos a ver cómo sale o el gusto otro algo solo eso fijo y si no le paga un petardazo esto con este aquí lo reviento un día de esto le pongo aquí una bomba nuclear a esto es decir que me cargó todo este para atrás vente conmigo vente conmigo vente conmigo no compone la maqueta no 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 a ver estoy aquí con toda la zona estalidad como veis ya sabéis lo que me seguís cuando termine esta estructura y le monta así tal así lo dejo un poquito más en condiciones y tal más o menos monta como sabéis no termino nunca las cosas pues siempre volveré aquí a arreglar y adornar más para cambiar un poco de zona de sitio no ser tan monótono y mire seguramente me voy a ir a a la otra zona que voy a hacer nueva que está en el desierto para que aparte de allí lejos pero bueno como siempre digo poco a poco a que tiene paciencia las prisas nunca son buenas y con paciencia todo llega la reina de la ciencia y aquí por aquí ya tengo palmas de aquí vamos a hacer la siguiente un poquito más de grosor este por aquí y vamos a un otro lado y me voy para otro lado ya que a la vuelta y por aquí vega champiñones apuntaba la champiñón champi 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 y vamos para acá vamos para acá un poquito más un poquito más solo un poquito para que el lado vamos a hacer lo mismo a traerlo para para que también llevarlo hasta que el lado de allí ya pegó todo el voltio con ocho huecitos para que sea todo igual y aquí ha usado un poquito más grande pero luego la perspectiva ya cambia es un poco todo un poquito con perspectiva perspectiva positiva venga hasta aquí los champiñones venga a ver dentro el champiñón hasta aquí y aquí vamos a pegar el que volcó este estamos aquí los relativos de aquí tres a ver otro más y aquí y aquí para que nos quede todo igual si no la cagaste burlancaste y aquí lo ponemos aquí está y ya tenemos otra curva aquí y vamos a por la siguiente echando leche volando 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 flotando flotando en el aire ahí lo ponemos aquí para verla que tengo pesa también montar una en el desierto como estaba diciendo antes que dentro de pocos capítulos ya mire hoy en con una vez que termine y deja un poquito arreglar esto a la nueva zona de la estación de otra estación que voy a hacer no sabéis lo que me sigue voy a saber que voy a hacer varias todo esto como el lógico lleva tiempo yo que tampoco tengo mucho tiempo algunos que me dicen aquí qué pasa que no tiene vida o qué estás aquí mirado aquí no quisiera yo por aquí y por aquí estoy aquí nada más que entretenido otro tengo como hobby no tengo mucho tiempo no pero vamos estoy aquí un ratillo aquí echando unas partidas al público este y me relaja mucho yo tengo mi trabajo y mis cosas y estoy todo el día la verdad que muy liado pero luego por la tarde noche me gusta entretenerme un ratillo tampoco estoy todos los días es que no puedo no puede es malo también coger mucho vicio y no puede ser que chulo me ha quedado eh como estáis viendo aquí está quedando esto guay oh que bonito esto me pone las patas aquí que está esto flotando todavía pero ya la pondré vamos a poner aquí a ver porque esto aquí se va a colar aquí adentro y va a atravesar por el medio de los raíles y luego también por la parte de abajo van a pasar a otras dos líneas o sea que vamos a ver aquí mira mi sombrita ay mi sombrita a ver vamos por aquí por la parte de dentro y vamos a ver aquí a montar la leche a ver voy a poner aquí voy a poner esto lo voy a dejar suspendida suspendido vamos champiñones para atrás voy a cruzar aquí todas las partes estas de aquí de dentro de un lado a otro por aquí va a ir una línea y otras dos van a bajar por la parte del suelo se queda dentro del champiñón 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 hasta aquí vamos a hacer lo mismo con los cuatro lados los cuatro costados aquí lo mismo vamos a darle para atrás esto va cogiendo color esto va cogiendo mucho color otra vez en la estación de noche se me va el sol aquí está no termina otra hay las sombras hay las sombras este tampoco lo voy a poner mucho grosor lo dejo así para iluminar luego alrededor de la línea cuando ponte bueno en algún momento voy a dejarlo así y bueno así por donde van a ir las líneas luego ya me pondré también a poner los raíles aquí que hace mucho tiempo que no pongo raíles leches y pongo entrenando pingüezos pero vamos que no le queda mucho para eso te quedas aquí dentro del champiñón y te quedas aquí para toda la vida incrustado vamos a la que me queda aquí me queda aquí de enfrente cuidado con los pies hombre que me quedo enganchado eche pero leche a ver champiñón champiñaca en va vivi 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 no mi nombre tengo ahí parado y bueno ya con esto aquí esto sí lo que vamos hacer es dejarlo aquí seguimos el capítulo como siempre dale arice el rollo nos vemos pronto ser buenos portados bien a ¡Adiós!